hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo mod para subnáutica un mod bueno pues si os acordáis cuando empezamos a jugar a subnáutica no sabías donde había leviatanes y donde habían bueno no sabía donde había bichos y cualquier esquina daba miedo pues con este mod ese miedo puede volver porque porque va a espamear nuevos bichos en el juego antes de empezar una partida si estábamos el mod ya saliste al final del vídeo voy a poner un enlace para que sepáis cómo mostrar mod y este en concreto tenemos aquí more leviathan spam donde tenemos aquí la intensidad de aparición de los ríper o del coach leviathan aquí tenemos la intensidad pero ninguno uno aparecerían entre 2 y 4 y 6 que es el máximo aparecerían entre 20 y 23 bichos la verdad es que os voy a decir que vamos a hacer así y vamos a hacerlo además también podemos hacer que aparezcan de forma random sea si presionamos esto bueno pues aparecerán en en algunos sitios de forma está estática el resto del juego y que solamente se pondrá en marcha cuando se mueva la parte voy a empezar una nueva partida vamos a empezar una nueva partida en modo supervivencia vale para que veamos a ver pues no sé lo post al máximo no sé cuántos bichos saltan porque porque esto sólo funciona en partidas nuevas vamos a saltar la intro aquí estamos vamos a ir hacia ahí hacia la isla la seguro seguro encontramos algún bicho la verdad que este mod es gracioso porque nos permite volver a sentir ese miedo angustioso que teníamos la primera vez que estuvimos jugando a este juego y bueno pues ahora cuando lleguemos aquí mirad mirad por aquí hay algún reaper pues ya se escucha he escuchado un reaper estoy escuchando reaper se escuchando o bien ahora ah a, tío viste que una zona medianamente tranquila de bichos fíjate dentro de donde tenemos ahí un reaper Pues está muy bien Porque encima han Han hecho de que no No Atraviesen objetos sólidos Ni nada por el estilo Y eso la verdad es que Es un puntazo a la hora De jugar Miradlo donde está el Ripper No me lo ha visto Me ha visto Ay que bonito es Es una cosa más fea Si he pensado en estos Puedes ver el Ripper Pues mira Si atravesa los Mira es que le he puesto Una cantidad de Ripper Que tiene el juego plegado Mira donde está Y no me ataca Vamos a respirar Y bueno gente Pues ya sabéis Si queréis darle más vida A vuestro Subnautica Y volver a tener Miedo atroz A la hora de Doblar una esquina Pues aquí tenéis Una manera De que os salgan Más bichos En el juego No me ataca Pero es bonito Espérate Espérate Que si me ataca Si En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Dejadme un buen like Comentarios Y por supuesto Si no estás suscrito al canal Suscríbete Para no perderte nada Un abrazo grande a todos Hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.